saludos soy buen soriano me encuentro en el parque natural recreativo los chorros a pocos kilómetros de la capital quiero que veas estas imágenes y vengas preparado para bañarte en estas aguas naturales con la pequeña advertencia es que esta agua es muy helada así es que prepárate en una de las piscinas muchas personas vienen a hacerse un tratamiento natural de pedicure con los pequeños peces citos que se encuentran en las piscinas te dejo con estas imágenes para que aproveches esta maravilla en el salvador parque recreativo los jones soy buen soriano suscríbete a mi canal para ver más contenidos bienvenidos a el salvador a mi canal a mi canal